y porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre en marcos galvis síganme y los haré pescadores de hombres en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén del libro del profeta isaía en otro tiempo el señor humilló al país de saulón y al país de neftalí pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar más allá del jordán en la región de los paganos el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierras de sombra una luz resplandeció grande existe es a tu pueblo existe es grande su alegría se gozan en tu presencia como gozan al cosechar como se alegran al repartir el botín porque tú quebrantaste su pesado yugo la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano como el día de madrián palabra de dios te alabamos señor al salmo número 26 vamos a responder todos el señor es mi luz y mi salvación todos el señor es mi luz y mi salvación señor es mi luz y mi salvación a quien voy a tenerle miedo el señor es la defensa de mi vida quien podrá hacerme temblar todos el señor es mi luz y mi salvación lo único que pido lo único que busco es vivir en la casa del señor toda mi vida para disfrutar las bondades del señor y estar continuamente en su presencia todos el señor es mi luz y mi salvación la bondad del señor espero ver en esta misma vida ármate de valor y fortaleza y en el señor confía todos el señor es mi luz y mi salvación de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos los exhorto en nombre de nuestro señor jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes aquí estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar me he enterado hermanos por algunos servidores de chloe de que hay discordias entre ustedes les digo esto para que cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo yo soy de pablo yo soy de apolo yo soy de pedro yo soy de cristo acaso cristo está dividido es que pablo fue crucificado por ustedes o han sido bautizados ustedes en el nombre de pablo por lo tanto no me envió cristo a bautizar sino a predicar el evangelio y eso no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de cristo palabra de dios te alabamos señor el señor esté con todos ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo al enterarse jesús de que juan había sido arrestado se retiró a galilea y dejando el pueblo de nazaret se fue a vivir en cafarnaún junto al lago en territorio de sabulón y neftalí para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta isaías tierra de sabulón y neftalí camino del mar al otro lado del jordán galilea de los paganos el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierras de sombra una luz resplandeció desde entonces comenzó jesús a predicar diciendo conviértanse en porque ya está cerca el reino de los cielos una vez que jesús caminaba por la ribera del mar de galilea vio a dos hermanos simón llamado después pedro y andrés los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores jesús les dijo síganme y los haré pescadores de hombres ellos inmediatamente dejando las redes los siguieron pasando más adelante vio a los otros dos hermanos santiago y juan hijos de cebedeo que estaban con su padre en la barca remendando las redes y los llamó también ellos dejando enseguida la barca y a su padre los siguieron andaba por la toda galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de dios curando a la gente de toda enfermedad y dolencia palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida y vamos a pedirle al espíritu de dios que nos acompañe que nos dirija en este día en esta reflexión que prepare nuestra mente y nuestro corazón el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra digan todos después de mí esta oración santo y divino espíritu llénanos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis desde venezuela un saludo para cada uno de ustedes hoy domingo 26 de enero del año 2020 compartimos el mensaje de nuestro padre celestial la palabra de nuestro señor jesucristo les invito que todos en familia participemos de la santa misa de la santa eucaristía hermanitos hoy domingo me alegra notificarles decirle con gran alegría que el papa francisco lanzó este domingo hoy tercer domingo del tiempo ordinario la palabra de dios que esta semana se celebra por primera vez el papa está motivando a todos a leer la biblia escuchen esta fiesta quiere reavivar la responsabilidad de los creyentes que conozcamos mejor las escrituras y la mantengamos viva con una transmisión y comprensión permanente que le demos sentido a la vida de la iglesia en todas las situaciones por eso en este día les quiero motivar todos todos juntos vamos a leer la biblia vamos a escudriñar las escrituras me encanta que el papa francisco haya puesto en este domingo celebrar la palabra de dios celebrar significa estar alegres estar contentos ser dichosos porque tenemos la palabra de dios y celebrar significa empezar a leer la biblia por eso todos todos en familia todos todos juntos vamos a leer la palabra de dios vamos a escudriñar las sagradas escrituras que nos dan alimento para el alma bienvenido pues al evangelio del día con el padre marcos galvin miren la palabra de dios hoy nos muestra un ejemplo de lo que es la comunidad cristiana la palabra de dios en este día nos muestra un ejemplo muy bonito de lo que son las comunidades cristianas miren en el evangelio de hoy vemos que jesús vaya escoge a pescadores para hacer la misión para cumplir el encargo y los nombres de los pescadores a pedro santiago juan los busca y le dice síganme y los voy a hacer pescadores de hombre pescadores de hombre eso nos lo enseña la palabra de dios en la segunda lectura de san pablo san pablo dice hay un problema en las comunidades y el problema de las comunidades es que las comunidades están en discordia y ustedes vieron a lo largo de la vida de los apóstoles de cristo que tenían discordia discordia son diferencias tenían conflicto unos querían ser más grandes otros querían ser más pequeños quién es el más grande en el reino de los cielos cuando la mamá de santiago y juan mateo 2020 nos relata que se acercó la madre de los hijos de cebedeo a decirle mire yo creo que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda ya en tu reino tenían discordia y la palabra de dios nos muestra en la primera lectura de este día también que el pueblo que camina en tinieblas debe ver la luz una luz grande y esa luz es cristo y esa luz es la palabra de dios y el salmo nos va a mostrar que a usted y yo al predicar la palabra de dios debemos tener a cristo como protector el señor es mi luz y mi salvación a quien le voy a tener miedo el señor es la defensa de mi vida quien me va a hacer temblar por eso les invito a que hoy que vayamos a la santa misa llevemos la biblia y compartamos primera lectura el salmo el evangelio la segunda lectura y que la meditemos escuchemos pues el evangelio de este día como jesús hace el llamado a los discípulos no crean que jesús hizo un llamado a personas superdotadas en el pueblo de israel era costumbre de que los maestros de que éste los escribas los fariseos estudiaban se preparaban y tenían personas que se acercaban para ser sus discípulos eso lo enseña la palabra de dios se acercaba a la gente y que le decía mire quiero ser sus discípulos con cristo nos muestra la biblia que es diferente en vez del discípulo acercarse el maestro el maestro llama a sus discípulos los escoge los llama los busca recuerdan marcos 3 13 jesús subió al monte se sentó llamó a los que él quiso para que estuvieran con él el primer llamado fue simón no eso significa que ustedes y yo debemos ser llamados por cristo cualquiera no puede agarrar la biblia decir voy a predicar la palabra de dios como a mí se me ocurra no debe ser llamado debe ser llamado por eso me alegra de que el papá esté llamando a los cristianos en el nombre de cristo a leer la biblia esté llamando a los cristianos en el nombre de cristo a escudriñar las sagradas escrituras y hoy estamos alegre porque el papá está llamando al mundo entero a que leamos la palabra de dios al enterarse jesús dice san mateo capítulo 4 versículo 12 que había sido arrestado juan se retiró a galilea y dejando el pueblo de nazaret se fue a vivir en cafarnaún junto al lago en territorio de saulón y neftalí para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta isaías cuando arrestaron a juan jesús se fue huyó porque tenía miedo no porque todavía no había llegado la hora porque juan el bautista fue arrestado por herodes por repredicarle cristo apenas estaba comenzando su predicación se fue y cristo se fue a otro lugar a predicar y quiero hablarles con mucho cariño y con mucho amor a todos los migrantes a todos los hermanos que por alguna razón por algún motivo se han ido de su casa se han ido de su familia y se han ido a otros países oigan me bien migrantes cuentan con mi oración con mi cariño con mi cercanía oígame bien usted que se fue de su país por cualquier circunstancia y se fue a otro lugar escúcheme bien usted no debe ir a otro lugar sin dejar de predicar la palabra de dios si usted salió de su país y ustedes de niño desde pequeño conoce las escrituras le enseñaron la biblia la ir a la santa misa usted debe enseñarlo usted no puede ser una persona que se vuelva ajena a la misa usted no puede ser una persona que se vuelva ajena a la oración es que en este lugar donde yo vivo en este país hay trabajo 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 sí pero usted aprendió también las cosas de dios cristo se fue de ese lugar a cafarnaúndes de galilea porque estaba a punto de ser perseguido de morir y se puso a predicar la palabra de dios a lo mejor usted no lo perseguían para matarlo por predicar la palabra de dios a lo mejor en el país suyo no había comida no había seguridad no había disciplina no había orden cualquier motivo y se fue a otro lugar pero se fue a predicar la palabra de dios aprendamos de cristo oigan tierra de sabulón y neftalí camino del mar al otro lado del jordán galilea de los paganos el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierras de sombra una luz resplandeció que somos nosotros que estamos yéndonos de nuestras tierras a otros lugares luz que son los migrantes en el mundo entero luz que son aquellas personas que dejaron a su familia tuvieron que irse a otro país luz en medio de las tinieblas por eso me da tristeza que cuando una persona teniendo sus valores teniendo sus principios cristianos deja su patria deja su nación y se va a otro lugar a hacer oscuridad se va a otro lugar a hacer daño se va a otro lugar a en vez de predicar la palabra de dios ser un hombre una mujer de bien se va a hacer cosas que no debe hacer y se vuelve oscuridad eso me da tristeza eso me da tristeza me da tristeza con los hermanos venezolanos que han tenido que emigrar a otro país y se han ido es a robar se han ido es a hacer cosas que no están bien eso me da tristeza palabra de dios enseña que cristo fue perseguido sí y tuvo que irse de galilea así y fue a cafarnaún cerca de netali y de sabulón sí pero allá fue a hacer luz no oscuridad y cuánta oscuridad somos nosotros cuánta oscuridad somos en vez de enseñar a la gente del país donde estamos la palabra de dios de predicarle el mensaje de nuestro señor es cristo nos volvemos a oscuridad presten atención oído al tambor desde entonces comenzó jesús a predicar diciendo conviértanse porque ya se acerca el reino de los cielos que se fue a hacer jesús en este lugar en cafarnaún a predicar conviértanse porque se acerca el reino de los cielos que se van a hacer los migrantes a otro país a trabajar a hacer dinero que se van a hacer oiga a predicar la palabra de dios aprendamos de cristo que también fue perseguido por eso quiero colocar en este día en la oración a todas las personas que han tenido que salir del país si quieres puedes colocar el nombre de su papá de su mamá de sus hijos de sus nietos de su esposo de su esposa que ha migrado ha tenido que ir a otro lugar y ha tenido que ir por razones o motivos que ustedes conocen y quiero orar en este día por los migrantes que tienen un papel fundamental en la predicación de la palabra de dios para que escuchando la voz de dios puedan predicar la escuchando la voz de dios puedan evangelizar y puedan predicarle a las personas de ese país donde llegan que deben convertirse y creer en la buena novedad escribe pues en los comentarios el nombre de aquel familiar que ha tenido que irse que ha tenido que marchar los que están pasando la frontera los que están en caminos verdes oremos por todos ellos en este día déjenos su comentario una vez que jesús caminaba por la ribera del mar vio dos hermanos simón llamado pedro y andrés echando las redes en el mar porque eran pescadores a donde fue jesús a un lugar donde habían pescadores cristo no era pescador cristo era carpintero significa que la palabra de dios debe llegar a todos los rincones los pescadores eran personas que pasaban noches días en los ríos que pasaban noches días en el mar que pasaban noche y día afuera no tenían una relación con otra persona sino en el mar no tenían un compromiso con otra persona sino estar en el mar pescando traer el pescado venderlo y volver a ir a pescar y cristo llamó a los pescadores a personas que dentro de la sociedad eran conocidos como solitarios igual que los pastores eran conocidos como personas que vivían de la providencia de dios vivían de la fe y de la esperanza de poder sacar un pez llamó a personas que no valían mucho delante de la sociedad oigan llamó a santiago primero llamó a pedro y andrés les dijo síganme y los haré pescadores de hombres Pedro y andrés sabían pescar si en el mar sí pero no sabían pescar hombres y eso le dijo yo lo voy a hacer pescadores de hombres que significa que el contacto que la amistad que la cercanía que significa que si ustedes y yo nos acercamos a dios nos acercamos a dios él puede transformar puede transformar nuestros hábitos puede transformar nuestras costumbres puede transformar nuestro ser si usted está dispuesto a predicar la palabra de dios usted verá como dios transforma el corazón de mucha gente usted verá como dios transforma la vida de muchas personas síganme y los haré pescadores de hombres significa que si ustedes y yo estamos al servicio de cristo dios podrá actuar en medio de nosotros dios podrá actuar con nosotros oigan ellos inmediatamente dejando las redes lo siguieron no se acercaron al maestro el maestro fue y lo buscó cambió jesús los discípulos buscaban a su maestro palabra de dios nos enseña que cristo buscó a sus discípulos fue y los llamó los encontró para que estuvieran con él y esos discípulos tenían dificultades problemas esos discípulos tenían deficiencia y así los llamó en español ustedes y yo somos llamados por cristo donde quiera que nos encontremos por eso nadie tiene excusa en decir es que yo trabajo en una oficina y en mi oficina todos son ateos es que yo vivo en un país donde todos son ateos es que yo trabajo en una casa donde nadie cree en dios óigame dios lo llamó a usted para ser pescador de hombres y pecador de hombres significa que no va a ser fácil que usted tiene que aprender poder a lanzar el anzuelo con la carnada y tener paciencia a que el pez lo piquen lo agarre y usted pueda sacarlo y en ese proceso puede ser que se le escape en ese proceso puede ser que se le vaya pescador de hombre no significa que usted va a ser un pescador profesional hasta ahora sabían pescar en el río sabían pescar en el mar pero no sabían pescar hombre y para que usted aprenda a pescar necesita que varios peces se le vayan necesita mojarse necesita tener paciencia necesita tener tranquilidad hay gente que dice mi marido es ateo mi esposa es atea mis hijos son ateos voy a predicarles le predicó no se convirtieron dejo de predicarles oiga usted es pescador de hombres el pescador es la persona que se sienta a pescar y se queda tranquilo en el río esperando que llegue el pescado y le hable la carnada cuando va a llegar el pescado no sabemos en qué momento va a sacar el pecado no sabemos puede ir al río el pescador sí y pueden no sacar ni un pescado también acuerdan de la pesca que hizo jesús con los apóstoles hemos pasado toda la noche pescando y no hemos sacado nada eso es un pescador la persona que en algunas ocasiones a pesar de lanzar la carnada no pesca a nadie no atrae a nadie por eso es que usted puede ver que la gente se desanima y dice ya la iglesia nadie va ya la iglesia nadie se acerca ya nadie quiere ir a misa este pescador de hombres tenga paciencia tenga paciencia escuchen presten atención él inmediatamente le dijo síganme y los haré pescadores de hombres ellos dejando las redes lo siguieron pasando más adelante vio a dos hermanos santiago y juan hijos de cebedeo que estaban con su padre en la barca remendando las redes y lo llamó también ellos dejando enseguida a la barca y a su padre lo siguieron que hizo con santiago y juan estaban trabajando estaban pescando remendando las redes le dijo síganme me llama la atención porque dice ellos dejando la red de la barca ya su padre todo lo que tenían lo siguieron en español cuando ustedes y yo vamos a predicar debemos dejar de lado las redes las redes representan los engaños las redes representan el lugar donde la gente se puede detener enredar eso de enredo debemos dejarlo el pecado dejar la barca significa ir a la barca de cristo ir a la iglesia de cristo ir al lugar donde cristo nos llama dejar al padre significa que ustedes y yo debemos dejar lo que aprendimos en la casa debemos dejar los vicios los pecados las malas costumbres que nos enseñaron y empezar a vivir la vida cristiana que hoy la palabra de dios nos ayude a comprender que si ustedes y yo no empezamos teniendo paciencia en la predicación no vamos a poder lograr nada en la predicación se necesita ser pescador pescador de hombres con paciencia con tranquilidad con amor no necesitamos colocarnos bravos nadie quiere escuchar nadie quiere oír yo vine aquí soy inmigrante y yo digo y yo motivo y nadie quiere ir la paciencia usted es un pescador de hombres vaya con calma puede pasar días pueden pasar años y su familia no se convierte pueden pasar días pueden pasar años y sus hermanos no se convierten su esposo su esposa no se convierte pero si usted tiene paciencia llegará el momento en que venga el pez usted lo pueda sacar sacarlo para cristo que la palabra de dios nos enseñe y ustedes y yo debemos tener paciencia y si hemos ido a otro lugar si hemos ido a otra nación si hemos ido se casó fue a otra familia éste se fue de la casa a otra casa está en otro hogar debes predicar la palabra de dios con valentía con entusiasmo sin tener miedo ustedes y yo debemos ser cristianos que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén no se les olvide que hoy es domingo hermanitos y los domingos hay que ir a la santa misa vamos todos todos juntos en familia como hermanos a la santa eucaristía el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo i 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 Gracias.